bueno chicos bienvenidos a este sábado de green de o lo que lo hicimos usado porque ayer se se abrió la bolsa 3 y está muy a la mano hace todo lo sbc y casi que a costo cero entonces nosotros ya sacamos casi todos los cover stars les quiero mostrar cómo sacar a diño cómo sacar a ciudad fácil gratis está todo reciclable y con invertir casi que no sé mil monedas puede obtener todo así que vamos a partir rápido primer tutorial siempre el de paletools acuérdense paletools se instala se descarga paletools ingresan a paletools a paleta ven que este es la última versión mira hay una versión nueva la 940 y tú no es la 939 ustedes la eliminan y la vuelven a agregar la arrastran y la colocan ahí si quieren ver la novedad de paletools ustedes se van al twitter de paleta y pueden ver cuáles son las novedades yo no sé cuáles son las novedades ahora de la última versión iba a empezar el vídeo no sabía que hubiera una nueva versión pero ustedes pueden buscar la paleta a ver si se llama y pueden ir viendo cuáles son las actualizaciones que tiene ahora paletools aquí pueden ver que está la persona que crea paletools le damos todos los créditos a él y aquí está versión 349 lanzado se habilita opción para bloquear jugadores para evitar mandar los que están bloqueados por ahora sí que usan paletools deberán bloquear dos veces no sé cómo hacerlo realmente subo un vídeo para explicar la nueva función pero en allí vamos a tener que empezar a a ver si es que hay un videíto las donaciones si quieren donar a él algo pero bueno ya estamos paletools y estamos paletools y vamos a empezar con el proceso vamos a reiniciar la web app y vamos a darle paletools vamos a mostrar las nuevas cosas primero quería mostrar las cosas que vías antes que eran muy buenas el tema de poder enviar todo el club dar una plantilla más fácil y de poner el tema los decimales todo eso ustedes lo pueden poner en la configuración de paletools que está acá por ejemplo aquí está el tema los decimales por ahí hay un duplicado de cvc hay varias cosas muy buenas por aquí está el de los decimales teníamos ha servido harto ahora para guardar lo menos posible donde está precio más barato rating decimal aquí está este muy importante y el otro el de siempre el abrigador de sobra automático así que quieren hacer bpm también pueden hacer bpm si es que le faltan jugadores de oro común o si no lo salen a comprar pero está como todo súper caro lo oro porque está vendiendo todo y la gente lo está usando para blindar más rápido entonces qué vamos a hacer ahora les voy a mostrar el proceso fácil porque las medias altas van a abundar entonces qué pasa que la idea de esto es hacer el 10 por 84 ilimitado y claramente repetir esto va a terminar el lunes y vamos a ver qué va a salir ahí lo más seguro del 10 por 85 que se acaba mañana quizás lo remueven por en vez de hacer repetible por 10 pero esto vamos a ver mañana pero este 10 por 84 vence el lunes y que este vídeo sigue full hasta el lunes cuál es la idea hacer el 10 por 84 infinito y cómo se hace las medias siempre van a dar más que un 87 que es lo que pide lo que salen sobre siempre quedan 88 189 entonces tú qué haces lo que te sale lo reciclas salvas un par de medias altas ideas dar hasta 93 de 93 para arriba yo lo guardo para hacer todo lo que son iconos o lo sbc quiere hacer y lo que está abajo lo metes acá de nuevo y lo mezclas con oros comunes porque va a meter 3 o 4 de 90 y con unos poros comunes no de 80 79 lo sacas entonces quién nos va a apretar siempre oros comunes como tenemos los oros comunes con el grindeo de todos los días que está muy fácil y mejorado partimos haciendo como todos los días la mejora de bueno igual es hacer la mejor inicio diario siempre todos los días la mejora bronce última no es la mejora de bronce diaria donde está mejora oro diaria y mejora el reloj se puso hablar mejora de bronce diaria y mejora de plata ya ya partimos con eso es simplemente partir rápido con eso y es muy muy rápido lo que lo mostramos en el último vídeo blindeo y lo único que hacer acá es mejora bronce diaria vamos a usar las más cositas para dulce el creador de menor a mayor le colocan en una posición y bronce ya crea una de las mejores que obtuvo por el turno la vez pasada es el repeat búsqueda que hace que yo me voy de nuevo la mejora bronce diaria y ya no tengo que ir a utilizar creador si no voy al tiro cada repeat búsqueda repeat búsqueda listo es un clic son dos que menos con ser una bronce diaria repeat búsqueda listo ya me hice los tres diarios de bronce que me dará esto mucho bronce entonces eso lo puedo usar para después por ustedes seguir sacando media si quieren porque pueden sacar más plata más oro y ustedes saben ya que los comunes son los que van a servir cuando les falten medias para seguir haciendo el 30 por el 34 entonces con un poquito de monedas ustedes pueden obtener muchos por los comunes que les van a servir para esto aquí abrimos los bronce lo que vamos a empezar van a ser las platas entonces me van a salir mucho repetido porque recién abrí bronce sobre de bronce entonces abre los tres este proceso lo vamos a saltar porque este simplemente si te faltan oros comunes y sigue viviendo durante el día y sigue viviendo aparte de las mejores que te van a dar y quieres sacar muchos más otros comunes hace este método hace la mejora de bronce eeeh premium no me acuerdo cómo se llama este lo vamos a botar nomás para terminar luego entonces a ver déjame irme aquí a dsp la que le digo que sí i never really know what's going on look at me sometimes like all you want to do is run your hear me oh ¡Suscríbete! 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 Listo, crear. Nos quedan 3, 5 plata, utilizar el creador, 6 bronce. Para esto como bien tienen que tener el club con bronces y plata, solo 6 por 10, 60 bronces y 5 por 10, 50 platas. Me va a servir harto porque están caros los oros y esas cosas, bueno si quieren monedas haganlo, pero para que van a pagar tan caro por algo. Yo por ejemplo estoy buscando un oro del Real Madrid porque están super caros y no pienso pagarlos. Allí ha terminado Roberto Carlos y pagué como 7.000 por un oro del Real Madrid y ahora están igual para terminar Zidane, que me falta un oro del Real Madrid, entonces quiero usar este tema para ver si me salen un orito en los oros que voy a abrir. Listo chicos, terminamos los 10 me parece. Claro, terminamos los 10, nos demoramos del 18, digamos 8 minutos a 11 minutos, 3 minutos. 3 minutos. Así que mucho menos de los 15 que decía, se demoran 10 minutos en hacer esto, 8 o 10 minutos. Entonces ahora llenamos el club con 110 jugadores de oro, 110 jugadores de oro, aquí. Entonces ahora la empezamos a abrir y vamos a tener mucha, mucha, mucha media aquí. O sea, muchos jugadores de oro que nos va a servir mucho. Sobre todo las de, o sea, aquí tenemos dos repetidos. ¿Qué hacemos con los repetidos? Tenemos muchas opciones. Yo creo que si quieren tener medias medianas, pueden darlas acá, en la misma de siempre, en la mejor creación de futis. Es que les salen repetidos. Acuérdense de darme cuenta si es que no me sale nada el Real Madrid. ¿Por qué no me muestra el club? Tengo un compromelado para la actualización de PaleTools. No me está mostrando el club arriba. ¿Cierto? PaleTools no me está mostrando el club. La liga, perdón. Tiene que haber un error acá en PaleTools. A ver, abrior de sobre. Lista de arroba de duplicar. Abrior de plantilla. Vamos a ver automáticamente. ¿Habilitar ID del jugador? No, no es esto. No, no es. Información de estancarte. Aquí está. Mostrar posiciones alternativas. Sí. Mostrar filigranas. Mostrar si es intransferible. También. Mostrar liga. Y destacar liga importante. Claro, ahí está. Mostrar si es pristino. Si es de contrato con un dueño. Son los resultados de búsqueda. Ah, perfecto. Ahí está. Ya. Ahí me muestra si la liga. Perfecto. Eso que necesitaba. Así veo más rápido si es de liga importante. Ojo con eso que les puede pasar con la actualización. Que me lo cambio a mí solo. Entonces íbamos a hacer una mejora de... Me lo tengo más rápido. Ok, ya está. Quizá me lo cambio. Que me lo cambio a mí solo. Claro. Lo cambio a mí solo. Podemos del jugador. De acuerdo con el jugador. Estar los jugadores que pasen un jugador. Necesito. Ojo con el jugador. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Lo vamos a dar no más, no importa. El pick ya no lo recomiendo ya. Lo juro que va a estar tiempo. Mejor de creación de footies. Aquí está. Vamos a dar todo esto que tenemos no más. Los puertos repetidos y vamos a completar el llenado. No hay que salir nada del Real Madrid. Estamos buscando un oro del Real Madrid para terminar a Zidane. Si no, vamos a tener que comprarlo muy caro. Un dudec. Un dudec. Ya esto lo vamos a eliminar no más para seguir más rápido. Queremos tocar el club de oros comunes nada más. Vamos a usar como 4, 5, 3, 6. Ya, aquí vamos a empezar el proceso. Yo creo que ya porque no quiero dar este 94. ¿Qué vamos a hacer acá? Chicos, ¿qué vamos a hacer acá? Cuando yo tengo 94 para arriba, yo sí o sí lo 94 no lo quiero a ver mejor. El 94 más sí o sí lo hago en SBCs. ¿Qué podemos hacer? Como les dije, termina Roberto Ocalo. Terminé todos los íconos de la semana pasada. Están todos terminados. Chechenko, Xavi, Alonso, Kaka, Zambi, bueno, el antiguo. Rui Costa, Wayne Rooney, Ronaldinho y Roberto Ocalo. Están todos terminados. Fue una de falta de Zidane, la más barata, la de 83 y la que pide el jugador del Real Madrid. Que no pienso comprarlo caro. Y me pude hacer a Beckham ahora porque ya no hay dónde más hacer las medias o si no lo otro es hacer el ícono. Estaba haciendo un ícono, este ícono delantero. También lo empecé a hacer hace poco. Entonces, pido 85, no pide nada. Pero démoslo acá. Va a terminar el ícono, no idea. Entonces le damos a usar jugador duplicado. Y va a dar este Brongel. ¿Qué hacemos acá? Yo le voy a dar a mayor a menor. Oros. Ahí llego de más. 85, ¿cierto? Listo. Y ese Brongel y puros oros que tengo ahí dando vuelta, que son los que nos van a faltar ahora. Guardamos. Seguimos abriendo. Terminamos de abrir los oros. Nos falta uno. Va a abrir este transferible. Ojo, si hacen y les salen soles transferibles, está muy fácil recuperar monedas. Si quieren recuperar algo. Este es el último. Agordamos. Vamos a hacer la última mejora de 3 por 80. ¿Dónde está? Creación de putis. Usar jugador duplicado. Capitbook. Ya, mandamos. ¿Qué hacemos ahora entonces, chicos? Terminamos todo. Y nos quedamos como con 5 sobre 3 por 80. Y aquí nos van a salir buenas medidas. Para empezar con el Brindeo. Vamos a hacer un Reguilón. Lo voy a eliminar nomás para apurar el video. Si ustedes quieren, este ya empieza a hacer el 3 por 80. Aquí me hizo un Tiago Almada, 93, un 80 y un Fred. Listo. Lo vamos a eliminar nomás. Porque quiero terminar y empezar luego el video con lo más importante. Mire, Marés de Nueva. Marés intransferible. Ayer me salió transferible. Ya lo tengo, vale. Como 70 cada hora. Qué buena media ahora para SBC. Kim Minyai ahora. Muñeín. Con estos puedo partir perfectamente el 3 por 80. Perdón, el 30 por 80, el 10 por 84. Ojalá el Tolo y ha echado nada. No salía en el Real Madrid al final. Pero no voy a terminar si dan hasta que me den un color Real Madrid. O lo vamos a tener que comprar. ¿Le damos cuánto está? Estoy buscando ese rato. ¿Qué se vendió? Ah, se vendió Marés. Lo tengo. Ayer salió a 130. Dije lo puse a 130. No se vendió. Ahora lo vendí a 60. A 70 acá. Ven que se pueden meter jugadores. Sobre todo con los sobres de los SBC que están haciendo. Hay muy buenos sobres. Vendan todo eso. Lo de Real Madrid y lo de Zidane. Son buenos sobres. Vendan todo y vendan luego. Pero estamos buscando jugar en el Real Madrid. Están muy, muy caros. A ver si bajaron de las 5K. Ya con la gente terminando lo SBC. No hay nada. Así que si salen transferibles. Algo jugar en el Real Madrid. Vendan. Aquí hay una asciensa de 5.007. Yo creo que ya se fue. No, no lo alcanzé a comprar. Por no importar. No tengo Real Madrid, ¿cierto? Vamos a buscar rapidito. Buscar. Tengo, pero puro especiales. Nada. Estaba pensando de Valverde, pero no me quiero darlo. Todavía este Valverde rojo que tengo. Bueno, ahí está. Mis inicios. Ya. Vamos a partir el proceso, chicos. ¿Cuál es la idea? 10 por 84. Ilimitado. Les quiero mostrar cómo se reutilizan las mismas jugadoras. Entonces, para ser el primero no me va a servir lo que voy a hacer. Porque los últimos sobres que abrí eran oros normales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Voy a poner de mayor a menor. Solo oros. Esto es solo para partir. Y ahora voy a rellenar con jugadores especiales. Cambio jugador. Le coloco más recientes. Y especiales. Dibujo. Todos estos que me salieron hace poco. Ojalá de media 89 a 90. De 85 a 92. Incluso hasta 93 podrían dar, si quieren. Pero guarden todos los 94 y 95 para lo que es muy, muy especial. Con los SBC. Miren, con estos 4 de media alta ya se logra. Seguro. Voy a reemplazar los más oro. Alto hecho. Generalmente se logra con 3 o 4 especiales. Hay que tener levemente corto. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo guardar los oros o dar otro especial? Yo quiero dar otro especial. Para guardar esos foros altos. Aquí tengo el 92. Un Fofana. Y ahí me pasé mucho. Conseguí bajo medias. Esto es lo muy importante. Esto es lo que les quería mostrar. Acá arriba, miren. Valoración. 87,45. Esto es muy bueno. Esta salió ese dos mejores footbind. Entonces ustedes pueden ver de verdad cuánto pueden salvar. Yo estoy muy pasado. Y iba bajando, eh. Estoy dando bajando los 80. Quiero bajar lo que más pueda. Ya. 87,09. Le cambio uno más. Y creo que bajo 87. A ver si ni siquiera se salvo una media. No tengo más 80. 81. Y ahí nomás se va. Se va con 87,09. Perfecto. Se fue mi primer 84. Y ahora vamos a hacer el tema que yo les he explicado. ¿Cómo lo hago recurrente? Llegamos después de 24 minutos a lo que les quiero explicar bien. Pero bueno, porque mucha gente pregunta cómo partimos. 10 por 84, primero. Lo abrimos. Van a salir cosas buenas y cosas malas. Miren. 93,93,92. Y varios 84 sí. ¿Cómo lo hacemos recurrente? Almacenamos. Por suerte ningún repetido. No vamos a DSP. Incluso no por suerte da lo mismo. No vamos a DSP. 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 Gracias. 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 llamar nada ahí ya me bajó mucho listo pero ahí se fue y en este sobre salvamos a 2 top 1 84 y 1 89 y así va salvando jugar y ya tiene una plantilla y cuánto demoramos desde que empezamos el vídeo 5 minutos vamos a abrir unos 5 días para mostrar a ver si nos sale algo súper bueno aquí me hacen un cambio y también están muy muy buenas muy buenas guardamos lo mismo chicos y le dan hay que tener abierto 100 dice y ya como 7 futis yo aquí recién llevo 32 me salió araújo hace poco y bueno como otro y mascherano me salió en la mañana entonces utilizamos creador más recientes especiales y no la posición no perdón no la especial nada y me da 90 como 45 muy buena de nuevo enviar al club acá abajo con las cosas nuevas que tiene vale tools utilizo creador y le doy a de mayor a menor oro como después se le acaban pueden dar de mayor a menor oro porque empiezan a dar el oro 80 82 que tiene podemos salvar la malta que salvamos con un gran gran colomón y lo sabemos al barato más y creo que no no hay ya no pasamos mucho 8609 No teníamos ningún repetido acá, ¿cierto? No, no había ningún repetido Entonces, ¿qué salvamos acá? Miren lo que salvamos del Zoro anterior 1, 2, 3, 3 medias altísimas 93, 92, 92 Como les digo, ya tienen la más alta de Zidane hace rato Ya tienen 2, 3, no sé cuántas Seguimos Otro 10 por 864 Ya llevamos 4, conmigo ¿Qué salió? Molina y Lorenzo Nada muy importante Se almacena Tenemos un tela repetido Ojo que se tiene que ir esa tela Dónde se cuenta de eso Ah, se volvió a estar Esto es un recurso muy importante Que es intercambiar transferibles Te cambia todo Yo antes apretaba letra C ¿Se acuerdan los que me ven de los de antes de los brindeos? Te apretas este botón Y te cambia todos los jugadores que te tienes acá Te lo intercambia por el que tiene el club Para ver si es transferible el club Así tú puedes dar en el SBC el intransferible Esto lo apretó aquí Me mostró que es intransferible Otro 0,2 El del club y este son intransferibles Entonces nada que hacer Me voy a DSP 10 por 864 Y utilizamos crear plantillas Lo mismo De menor a mayor Y perdón Ahí sí Más reciente Perdón Más reciente Y no a la posición Si fue esa tela Seguí esta tela ¿Cuánto me da? 90,27 Altísimo Entonces envío al club Vuelvo a utilizar creador Lo que habíamos dicho antes De mayor a menor Como digo estamos recién comenzando O sea después te empiezan a dar logros normales también Yo doy lo de los comunes Porque mira todavía Todo esto de 80 Y todo eso que me expliqué Anda perfecto Vamos a salvar uno Julián Brand Salvemos las más altas Salvemos este 92 Ahí ya me pasé Vamos a salvar ese 91 Y ahí sirvió Podríamos bajar un poquito La media de algo Listo Ahí con 87 Justito Así no da nada Y salvemos estas 3 medias Altísimas Seguimos enviando Tenemos 2,30 por 84 Y así puedes seguir eternamente De verdad Eternamente Solo tienes que estoquearte un poquito Con oros comunes O oros De media baja Para empezar a mezclar con esto ¡Mire! ¡Oh cocha! ¡Vamos! Buenísimo Que se me dio Este ¿Cuánto está costando cocha? No puedo ver acá el precio ¿Cierto? No me lo va a mostrar tampoco Porque tengo ¡Oye! ¡Está 201! Buenísimo el que me salió Bien, bien Esto es lo que pueden hacer Grindear, grindear, grindear Y les van a salir dos cochas Les van a salir jugadores Muy, muy, muy buenos Y se van a hacer los SBC gratis ¿Cómo se hacen los SBC gratis? Así tal cual Como les estaba explicando Pero cuando ya tienen muchos De 93 para arriba Acumulados Usted en vez de hacer eso Se van a un SBC Por ejemplo Yo me voy acá Como les decía Me falta una de Zidane Y la otra es barata Voy a esperar hasta que me salga Un jugador de Madrid Porque no lo voy a terminar De hecho no me salió Ninguno en Madrid ¿Cierto? Ahora último Voy a volver a buscar Podría haber salido un oro Que no me di cuenta No Ah, me salió un Hazard No me había dado cuenta Ya, perfecto Voy a aprovechar Y terminar a Zidane Con los repetidos Y los caros Esta solo pide 80 Voy a dar Voy a quitar plantilla Y aquí le coloco Usar los duplicados Voy a usar estos dos Que tenía Que son bajas Pero aquí ya puedes empezar A hacerlo casi que manual Yo la haría más manual Entonces Voy a los especiales Le coloco más residentes Y empiezo a colocar Los que yo creo Que son muy altos Que no los voy a dar nunca Puedo dar este De Casemiro Que guardamos delante Talisca Que me salió harto Mare de 95 Comillas muy buenas De Almada De 93 TPP TPP Tengo Zazca Sin química Me parece que iría al otro ¿Qué más puedo dar? Mira tengo este Verkam acá Entonces yo di todos estos Y yo creo que estoy pasado ya Yo lo relleno con oros únicos Y bueno Listo Así Entonces aquí Utilizo creador De mayor a menor Mineral posición Así se va a dar El hazard que tengo Oro único Listo Se va a llenar Si lleno hazard No se puso hazard ¿Pero cuánta milla tengo? 92 de medio Por aquí va a estar hazard Aquí está hazard O sea ahí está listo Y tengo 92 Y me pido 88 Entonces salvemos Podemos salvar a Todas estas zonas Y otra vez Como le digo Yo estoy haciendo A Beckham ahora Porque ya no tengo Nada más que hacer Salvo este mares Estoy en 90 Solamos Casemiro También solamos Casemiro Me pase mucho Mucho en medias A ver Este 93 Lo salvo No Ahí ya no se va Pero puedo dar No puedo dar Los otros caros Pero este 93 Por un 85 88 82 Muy 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 Baja media No quiero No quiero regalar jugadores Así que Voy a enviar al club Voy a hacer popito Oros comunes Creo Salvo estos 88 36 Sigo salvando Jugadores 88 09 Y listo Se fueron los dos repetidos Y gracias Y gracias a ese A ese A ese A ese ¿Cómo se llama? Hazard que me salió ahí en los sobres Pude ser el Dramady Y aquí me falta un 83 Así que aquí lo voy a hacer rapidito Para terminar el video Eh Mayor a menor Pero solo logros Logros únicos Aquí pide 83 Entonces se va a lograr fácil Ahí tengo 84 Vamos a salvar jugadores 84 Eh ¿Qué más podemos salvar? Esto pide 83 pide ¿Está cierto? Sí Vamos viendo el decimal 83 36 83 justo Listo Bienvenido al club Sisu Y así se hizo muy fácil Sisu salió ayer Gente lo terminó ayer Yo me terminé Roberto Carlos Que lo tenía pendiente Esperando hoy día Eh Y así es Me salió Kochan Este proceso de grindeo Terminamos a Zidane Estoy empezando a Bekan Porque no tengo donde tirarlo Voy a hacer el icono Delantero Y así está muy entretenido el juego Porque ahora se vienen los temáticos Se vienen los temáticos Espectaculares De antes me salió Eh Araujo Eh Ayer me salió Bruno Fernández Metamorfo También A mucha gente le ha salido Nazario Trofitaita Entonces Está muy lindo el grindeo Está fácil de hacer todo Solo dedicarle un poquito de tiempo Y listo Este video va a ver más cortito Pero mira Duro menos una hora 37 minutos Y eso que explicamos Hortas cosas Y terminamos Zidane Y podemos seguir con el sobre Podemos seguir infinitamente Con ese 30 por 80 10 por 84 Buscando y buscando jugadores Y si tienen transferibles Y quieren recuperar alguna moneda Vendan Mira este 84 Metinca está vendiendo Está vendiendo unos 5K 4K No sé a cuántos 3.500 No es tanto A ver en 4K Se puede vender Para jugar un poquito El oro que compré Entonces Eso sería chicos Buen video Buen grindeo Disfruten sus cartas Háganse links temáticos Yo te voy a hacer un temático El United Otro temático Del Dormon Y disfruten Este último mes de juego Porque está jugando entretenido Van a tener muchas cartas Ya no se compite tanto Solamente disfrutar Y armar buenas cartas Coleccionarlas Están bonitas Así que vamos Nos vemos Chao chicos Saludos Cualquier duda Me lo hagan en los comentarios Síganos Suscríbanse Nos vemos un poquito Que estamos abriendo sobre Allí dice un gran Paco Demasiado grande En directos Así que estamos en Twitch Y en Youtube Juanpita25 Así que nos vemos Chao 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 chao